Vamos a saludar a la gente, vamos, vamos ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Lleva el cielo, rico y nuestro! ¡Viva el regalo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Despacito! ¡Despacito! De los pinos! ¡Escullito! ¡Despacito! 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 De los przymos! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Negro vivo! ¡Despacito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hay que ganar los Clásicos, ¿vien, machi? ¡Vamos! ¡Vamos, perajo! ¡Vamos! ¿Cómo lo jugaste? ¿Cómo lo jugaste? ¡Lo mataste, perro! ¡Vamos! 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 Nunca no decime que se siente, de querer en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar Que el año no importa, que el año no importa, que el año no va a abandonar A mi amor no va a saber, que el papá no va a caer, que el año no volvimos a coger El año no decime que se siente, de querer en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar